Bueno, fue uno a uno. Vamos ahora al estadio de Arquiotapia. Partidazo, ¿eh? Electrizante. El estadio era accio, era accio. Comenzaba ganando el equipo del Real de Cusco. Golazo de Giancarlo Kikisola. Sorprendía, el arquero salía a tiempo. No, Real, dije. Sí, sí, sé lo que digo. ¿El Real Garcilaso? No, Real, dije bien. Real de Cusco. Sé lo que digo. ¿No es Real Garcilaso? No, yo digo Real. Para mí Garcilaso es el Deportivo Garcilaso. Ah, ok, ok. Pero es exquisito. Bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Alonso Curoto. Ese Curoto es el que te... No, ese no es, ¿no? No, ese es otro. Y Julio Espinosa. Ganaba entonces dos a uno. ¿Y acá? Y acá, cuando se iba allá del estadio, el camarógrafo agarró este gol. Johnny Quintanilla. Y el clásico de... Dos a dos. El clásico de León. Luchando por jugar el clásico en primera. Ahora, que lo sabían los chicos de Chalaca, pero me parece que ese clásico nunca se ha dado en primera. Entre León y...